Para dar a conocer los resultados, se podría decir, de todos los operativos realizados en este fin de semana, más que todo que hubo bastante movimiento, por parte del sistema integral del ECU-911, fuimos alertados por disparos de arma de fuego en las calles de Arturo Sández y Leopoldo Peñerrera. Efectivamente nos constituimos en el lugar, pudimos evidenciar lo que son indicios balísticos, se tomó el procedimiento policial, se pudo dar con los presuntos responsables, de igual manera a los alertantes, a las partes afectadas, se les indicó ya el procedimiento legal a seguir. En este caso no se pudo proceder con la aprehensión en base a que se le comunicó al señor fiscal de turno, entonces el fiscal no creyó conveniente que existían en este sentido los suficientes elementos de convicción como para proceder con la aprehensión, entonces de igual manera se procedió a intervenir con el registro a ciudadanos que estaban en actitud sospechosa y evasiva el control policial. Es así que en la calle García Moreno se procedió a intervenir a ciudadanos de nacionalidad venezolana, en su poder se encontró una arma blanca, la cual fue decomisada, para evitar novedades futuras se verificó el tema de antecedentes penales, la estancia del país, qué actividades se encontraban realizando, netamente lo que compete a procedimiento policial. Toda la noche estuvimos activados, tres de la mañana de igual manera también se procedió a intervenir a otro ciudadano, de igual manera que estaba en actitud sospechosa, se procedió con el decomiso también de una arma blanca. Existen ambas partes, Policía Nacional está encargada netamente de toda la parte operativa, se podría decir, el tema de la recolección de indicios, el procedimiento, acudir, recabar indicios, todo este tema lo que concierne a la parte operativa en procedimiento policial. Obviamente ya el tema de judicialización ya compete de las otras instituciones, tanto como es Fiscalía y en este caso Consejo de la Judicatura y en el órgano judicial correspondiente. Quiero que sepa la comunidad es que estamos constantemente activados, con todos nuestros ejes, lo que es el sistema preventivo, nosotros en territorio, desplegados en territorio, también nuestras unidades investigativas como Policía Judicial, nuestras unidades de investigación, estamos trabajando todos conjuntamente para tratar de hallar a los causantes y responsables de todos los hechos delictivos que se han dado, se podrían dar y obviamente se dará. De igual manera, en todo lo que son locales comerciales, aproximadamente un 92% ya tenemos cubiertos con las estrategias policiales que ofrece el portafolio de servicios de Policía Nacional, que son las acciones preventivas comunitarias, tales como son la activación de botones de seguridad, tenemos chats comunitarios, más que todo instar a la ciudadanía para que nos sepa comunicar cualquier novedad, cualquier situación de manera oportuna, para nosotros también podernos activar de la misma manera con la misma eficiencia y eficacia que hemos venido demostrando y que nos caracteriza como Policía Nacional. Entonces, bueno, el llamado también a la ciudadanía a estar alertas, por favor, ustedes saben la situación actual que estamos pasando en lo que son temas delictivos, entonces nosotros como Policía Nacional hemos estado y estaremos siempre activados para su seguridad.